Porquería de tres man, de verdad Ay, he volvido, he volvido No he vuelto, he volvido Vamos a darle una respectiva Asumida de Moyer al que se merece Al que se merece Ay, sí es cierto que han bufeado al Ken en la Q Ahora hace más daño a la Q, hay que tener cuidado con la Q Vamos que se puede, gente Que me encuentro aquí y me va a regalar primera kill Primera sangre, vamos, go Me escuché como un perro llorar o algo así Se han generado súbditos No, entró cabello No Asqueroso cabello Ahí está, ahora sí Sopa de Cuy Yo creo que no te empezó a pedir cuchillo Si él quiere, debe ser aquí Vamos a ver Vamos a ver No, man Y fallé el minion Sabido te crees, ¿verdad? Sabido te crees Sabido te crees Todo el obstruction No 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 Sabido te crees Sabido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale pin Esa ratita, man Ya vienes de coach, ¿no? Ya vienes de coach Es que pues ahora es diferente Ahora es así, ¿no? Ya vienes de coach Bien Bien, 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 bien Quizá debería sacármelo de aquí de primera Puedo hacer un slow push ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que lo vieron Lo vieron llegar en cámara lenta Lo vieron llegar en cámara lenta Se murieron Por pelear algo que podían haber dejado Y llegó caminando el Kenneman Llegó caminando Qué triste, loco No puedo creerlo, de verdad No puedo creerlo Que de verdad le hayan regalado dos kills al Kennen Dos asistencias Así de gratis Así de gratis Llegó caminando y se lo vio llegar No, man, qué triste No, man, qué triste No, man, qué triste déjamelo maldito déjamelo 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 Tiene que venir a Killkening. Mecánicas, man. 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 A ver, estoy lejos. Menos mal, ya no tiene el velo de Banshee porque... El velo de Banshee hace que no lo puedas turbir. Ah, está muerto, man. Bueno, lo maté al otro. Hay un mosquito que me está molestando, loco. Ah, está muerto. Ah, está muerto. Ah, y ahora qué vamos a hacer con el Malfa... Digo, con el Caín. Un buen intento. Qué desgrazo. No, man. Oh, por dios. Vamos a perder este game, loco. Lo veo muy difícil. Empezando con que el Panteón no está haciendo absurdamente nada. Bueno. Yo creo que lo mejor es hacer Split, gente. No, o sea, no le entes así. Presión dividida. Aunque si peleamos ahorita yo creo que se puede sacar algo. Pero solo justo ahorita. Vale. Absolutely. A ver. A ver. Sacamos al dragón al menos Cuidado, viene el Kain por aquí, loco ¿Por qué rodeó el este, man? No entiendo, ¿por qué rodeó? ¿Por qué no se regresó para baitearlo? Forzarlo a que vaya hacia la torre Vamos a sacarlo de aquí Yo debería estar en bot Ahí varón, no puedo splitar por top Estos trolls, man ¿Qué es el 3 esperando hasta ahí atrás, recogiendo almas? Un aliado Terrible, man Mi equipo pierde 3 vs 4 Increíble, man Loco ¿Por qué el diamante del otro lado Si juega y cuando toca y mi equipo trollea? Ay, por Dios, man El Panteón 1-5, loco ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que el Kennen tenía la R todavía Que el Kennen tenía la R O sea, el Kennen no usó R en una TF Perfecto Hay 4 muertos. Hay 4 muertos. Hay que ir directamente por eso de ahí. Caso de remis. Nos llevamos al dragón al menos bien. La porquería de Caín se giró solo para darme a mí, man. Una torre invisible. A ver, con ese Baron aguantamos un poco más a que la Jinx escale. Porque la Jinx es la única esperanza de esta partida. Debo sacarme un guardián. A una Shoyin. Creo que voy a sacar a la Shoyin primero. Yo le voy al guardián. Menos mal saqué eso de aquí porque si hubiese sacado... Hubiese sacado lo otro. Hubiese sido imposible, man. Hubiese sido imposible, man. Estás mal, man. Tú hubiese dejado a ese dragón. Nuestro tercer dragón por subirle un poco la vida a esa torre. Que se cura, por cierto. ¿Ves por qué eres bronce, man? ¿Te das cuenta por qué eres bronce? Uy, man. Vienen a por mí. No, no, no. No se cuente. Uy. Sí. Muerto, loco. Muerto. A menos que me jure loco Mi team se volvió a morir 4 vs 3 Mi team se muere 4 vs 3 Todo el tiempo Es que no lo entiendo man No lo entiendo No tiene esa cosa No lo entiendo Nada man esta partida Esa partida Esta bien triste Como puede ser Por si el Malsajar me ultee El Kennen me ultee Y mi team se muere loco Sabes que es lo peor La sola smite Bien Si Varón Esto es varón Esto es varón Oh my god loco Hagan algo Hay 3 cosas que pueden hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No puedo creerlo De verdad remontamos esto Es que lo que pasa Es que parece que mi team no puede matar al Kaim Loco Debe sacarme la otra build De ser sanador No me digas que te vas a morir De manera muy absurda Ayuden a ese tipo Ayuden a ese tipo Porquería de tres man De verdad Ayuden a ese tipo Quieren ganar sin oleada man Están locos Que van a estar ganando sin oleada Pedazos de bronce Es asquerosos man Maestros basura man Maestros de la basura Eso es lo que son Dios man Lo peor de todo es que yo retrocedo Como que me convencen Me convencen de alguna manera O sea Me convencen de su bronceada Así Enorme Loco Quien va a tanquear Celeste La Jinx va a tanquear Yo que no tengo Armadura Dios mío Dios mío No puedo ni creer Que hayamos remontado Eso De verdad Bien Bien ganamos Bien 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 Debe entrar con todo Nada más Además dejaron Cinesonjas Si un día Pegas un hook Sería Más útil En la partida Dios No tuve fe La verdad Yo no tuve fe En esa partida Poder del rebaño Dice Como que poder Del rebaño Ah De seguir Al rebaño Si man Dios man La Jinx escaló Menos mal 500PL He roto La maldición Al fin Superé Los 400PL Man Balm